Desde que inició la pandemia, durante los primeros meses de toda esta situación, coincidiendo con las restricciones más severas, recibimos el triple de consultas de ayuda, o sea, el triple de demandas de ayuda de las que recibimos, por ejemplo, durante el 2019 en el mismo periodo. Y desde que acabaron las restricciones más severas, hacia el verano más o menos, hasta ahora pues estamos recibiendo el doble de lo que recibimos habitualmente. O sea, que es un otro ejemplo de cómo esta situación a las familias y a las personas que tienen otra zona de conducta alimentaria, pues les está dificultando un poco más la situación. Nosotros no solo hemos recibido mayor volumen de consultas, sino que además la complejidad ha sido también superior, porque en muchos, muchos, muchos casos, sobre todo en los primeros meses, recibíamos muchas consultas por parte, sobre todo, de padres y madres, que son normalmente los perfiles que más consultan ya la asociación, sino que también por parte de parejas que en pleno confinamiento descubrieron un trastorno de la conducta alimentaria, pues en un hijo o hija sobre todo, o también en la pareja. Ya fuera porque al estar conviviendo 24 horas era más difícil que el trastorno pasara desapercibido, o bien fuera porque ya estaban en riesgo y toda esa situación disparó el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria, por una cosa o la otra, pero fue realmente algo muy elevador, una consulta habitual hora tras hora en la asociación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en una situación de confinamiento, la familia también se ha visto, o lo que hemos percibido, es que han sentido mayor angustia, mayor miedo, mayor preocupación, mayor confusión, de la que ya normalmente experimentan ante un trastorno de la conducta alimentaria, porque el hecho de no poder salir de casa, de alguna manera, pues aumentaba la sensación de vulnerabilidad, y además como el acceso al tratamiento, sobre todo al inicio, era especialmente difícil, incluso existía la duda de hasta qué punto puedo llamar, no puedo llamar, puedo ir, puedo no ir, pues desde la asociación hemos parado ese golpe. Nosotros lo que hemos hecho es lo que ya venimos haciendo siempre, pero con mayor intensidad, sobre todo, de hecho hemos tenido que hacer un sobresfuerzo, porque no deja de ser que somos una entidad pequeñita, con los recursos que tenemos para poder acoger toda esa demanda, poder dar una respuesta lo más inmediata posible, y lo que hemos hecho ha sido, aparte de informar a las familias sobre qué es un trastorno de la conducta alimentaria, qué tienen que tener en cuenta, cómo es el tratamiento y cómo acceder al tratamiento, pues también lo que hemos hecho, por ejemplo, es ayudarlos a gestionar todas esas emociones, toda esa angustia y todo ese dolor y preocupación que es lógica en esta situación.